Un cordial saludo, les doy la bienvenida a esta charla virtual sobre el doctorado en Ingeniería. ¿Qué es el doctorado en Ingeniería? ¿Qué es el doctorado en Ingeniería de la Universidad de Afid? Quiero comenzar con el perfil de ingreso o las personas que deseamos que ingresen a nuestro programa. Ellos son personas que han decidido continuar una carrera investigativa. Por eso deben disponer ya de un magíster en investigación. Deben ser personas capaces de realizar investigación y trabajo no supervisado. Deben tener dominio de una segunda lengua. Deben tener una trayectoria académica y o profesional en el campo en el que desarrollarán su tesis doctoral. Y por supuesto disponer de una dedicación exclusiva a su investigación o al programa doctoral. El programa tiene una duración promedio de tres años que puede variar dependiendo de la naturaleza del proyecto de investigación y del recorrido que muestra el estudiante durante todas las etapas del mismo. Estos tres años se reparten en 90 créditos que a su vez constituyen dos grandes ciclos. El primer ciclo es el ciclo propedéutico que puede contener o puede considerar hasta 18 créditos. El segundo ciclo es un ciclo de formación doctoral y constituye los créditos complementarios al ciclo propedéutico hasta completar los 90 créditos. El ciclo propedéutico que, como mencioné, como acabo de mencionar, puede disponer hasta de 18 créditos de los 90 tiene como propósito terminar de formar o fortalecer la formación del estudiante en las áreas que circunscriben su investigación doctoral. Por eso, esos créditos se pueden destinar para seminarios de doctorado, cursos magistrales, cursos proyecto, estudios independientes, estudios de tópicos avanzados, pasantías, consultoría, entrenamientos, etcétera, etcétera, todo orientado a ese fortalecimiento del conocimiento que requiere el estudiante para desarrollar su tesis doctoral. Cabe destacar que durante el ciclo propedéutico, el programa exige un rendimiento académico de un 3,5 sobre 5 para poder continuar. El segundo gran ciclo es el ciclo de formación doctoral. Este ciclo involucra básicamente tres grandes bloques o tres puntos de evaluación del estudiante, que son el examen de síntesis, el examen preliminar y la defensa de su tesis doctoral. Son las actividades que se espera que el estudiante concrete y apruebe durante este ciclo de formación. Este ciclo tiene un total de créditos que complementa los 18 ya incluidos en el ciclo propedéutico, de modo que se completen los 90 del ciclo doctoral. Es decir, si el estudiante completó 18 créditos de ciclo propedéutico, entonces en el ciclo de formación doctoral requerirá de 72 créditos. ¿Cómo está estructurado el currículo y el plan de estudios en el doctorado de ingeniería? Como les mencioné al principio, vale repetir que es un programa flexible en el que los dos ciclos se configuran de acuerdo a la naturaleza propia de la investigación que se requiere para desarrollar la tesis doctoral y las recomendaciones que emite quien funge como director de tesis doctoral. Entonces, miremos este esquema que aparece en pantalla, donde comienza con una admisión, una inscripción y se perfecciona con la matrícula. Luego viene un examen de síntesis, el examen preliminar y el examen final, que es la defensa. ¿Qué tenemos en la admisión, inscripción y matrícula? Lo primero es una documentación requerida en la que se verifica desde dos puntos diferentes, dos entes diferentes en la universidad, las capacidades y la pertinencia del estudiante para comenzar su formación doctoral. Esperamos que tenga un título profesional en ingeniería que tenga, como mencioné también al principio, en el perfil de ingreso, el estudiante, el aspirante, perdón, debe poseer un título de magíster, pero logrado en investigación. Debe tener dos cartas de recomendación académica, que es una de las formas en las que nosotros validamos y el comité doctoral puede validar, la trayectoria académica e investigativa del aspirante, la hoja de vida, un proyecto de investigación preliminar, una carta del director de tesis en la cual se expresa su disponibilidad para acompañarlo durante todo el proyecto doctoral. Y este punto es muy importante porque, para que un aspirante pueda ser admitido, debe previamente haber entablado una conversación y haberse puesto de acuerdo con algún profesor-tutor que pueda fungir como director de tesis posteriormente en su formación doctoral. El aspirante debe también acreditar suficiencia en bilingüismo, preferiblemente en inglés, pero también se pueden aceptar, con previa solicitud al comité doctoral, otras de las lenguas contempladas en el marco del común europeo. También hago énfasis en que el nivel de bilingüismo requerido es B2 dentro de ese mismo marco que les acabo de mencionar. Por último, el aspirante debe describir las fuentes de financiamiento de su investigación doctoral. Es muy importante que desde el momento en el que se solicita la admisión se tenga muy claro cómo se va a desarrollar esa investigación doctoral, qué recursos son necesarios para no tener luego dificultades en alguno de los ciclos y de pronto no culminar el proceso. Bueno, una vez admitido el estudiante, él puede diligenciar su formulario de inscripción, perfeccionar su matrícula y comenzar sus estudios doctorales. Quiero, antes de hablar un poco del examen de síntesis, mencionarles que las inscripciones al doctorado y los procesos de admisión están permanentemente disponibles, es decir, la solicitud de admisión, la inscripción y la matrícula se puede hacer en cualquier momento del año, obviamente que la universidad esté funcionando. Una vez el estudiante comienza, puede desarrollar su ciclo propedéutico, si es del caso, de acuerdo a las recomendaciones del tutor y las aprobaciones del comité doctoral. Ese ciclo puede durar uno o dos semestres aproximadamente y se espera que termine con el examen de síntesis. El examen de síntesis es un examen normalmente escrito, elaborado por dos doctores o investigadores que son aprobados por el comité doctoral y quienes evaluarán dos áreas del conocimiento que serán previamente seleccionadas por el tutor y el estudiante. El examen de síntesis tiene una calificación o cualificación mejor de aprobado o reprobado. Cuando se termina el examen de síntesis, el estudiante puede comenzar la preparación de su propuesta doctoral. La propuesta o la preparación de la propuesta mejor termina con el examen preliminar. Se espera que se haga en el plazo de dos años o mejor al finalizar el segundo año de su formación doctoral y se busca evaluar la calidad de la propuesta que formuló el estudiante. Esto debe tener todos los elementos propios de una propuesta de esta naturaleza. Un título, una problemática, un objetivo, una metodología, etcétera, etcétera. Y se espera también que en este examen preliminar que es una exposición ante tres jurados presente también algunos resultados preliminares de lo que ha sido su trayecto durante ese ciclo de formación doctoral. Este examen termina también con una calificación de aprobado o reprobado. Quien aprueba el examen preliminar pasará a ser un candidato a doctor y entraría a su último año de estudios doctorales. El último año termina con la defensa de la tesis finalizada o con un examen final. Este es un examen que es desde el punto de vista o mejor para garantizar la transparencia y la rigurosidad del examen se hace público, es una exposición pública en la que se tienen tres jurados quienes ya previamente han recibido el manuscrito de su tesis en la que se recoge toda la sustentación y este examen busca evaluar la capacidad que tiene el estudiante en ese momento para conducir investigaciones de forma independiente, poder contribuir al estado del arte y articular de forma novedosa procedimientos o conocimiento existente para avanzar en la formulación y solución de problemas prácticos o teóricos de la ingeniería. Este es o de este modo termina entonces el ciclo de formación doctoral y por lo tanto el doctorado. Con este examen final, con el juicio emitido por los tres jurados previamente seleccionados por el comité doctoral, entonces el comité emite el juicio de la aprobación o reprobación del programa doctoral. con esto entonces termina todo el trayecto, todo el plan de estudios del doctorado en ingeniería y quisiera terminar con dos diapositivas, una en la que se muestran las líneas de énfasis que están contempladas dentro de nuestro programa y posteriormente con el perfil de egreso. Quiero mencionar también que estas líneas de énfasis están apoyadas sobre los grupos de investigación adscritos a la escuela de ingeniería de la Universidad de Afid. Son grupos de investigación que son reconocidos ante conciencias, la mayoría de ellos más del 50% en la máxima categoría y pues como pueden ver incluyen todas las áreas o todos los departamentos que en este momento están adscritos a la escuela de ingeniería. Está por ejemplo tenemos grupos en diseño, en gestión, en mantenimiento, mecánica aplicada, procesos químicos, físicos y bioquímicos, producción, sistemas y computación y dentro de cada uno de ellos pues hay unas líneas que ustedes pueden ver mucho más específicas de acuerdo a la naturaleza propia de investigación del grupo. Bueno, quiero terminar entonces con el perfil de egreso que es esta última diapositiva que tengo preparada para esta charla y es en la que vemos cuáles son las características que esperamos que tenga la persona el estudiante al terminar su doctorado en la escuela de ingeniería. Debe ser una persona primero que todo que procede con ética científica al momento de formular, de compartir, de divulgar su producción académica y científica. Es una persona capaz de conducir investigaciones de forma independiente que contribuye al estado del arte dentro de sus temas de investigación, es capaz de evaluar material científico con criterios sólidos y es capaz de articular en forma novedosa procedimientos, conocimiento existente para avanzar en la formulación de la solución de problemas prácticos o teóricos de la ingeniería. Como se dan cuenta estos, todo este perfil queda contenido dentro de la evaluación de esa defensa de la tesis doctoral. Bueno, yo quiero con esta diapositiva cerrar esta charla virtual dar las gracias por su audiencia. Quiero también compartir con ustedes la dirección de nuestro sitio web, donde pueden visitarnos, pueden ver mucha más información, pueden descargar el reglamento de nuestro programa doctoral en el que van a encontrar muchos más detalles sobre el contenido curricular, otros aspectos administrativos y demás. Y, bueno, quiero con esto nuevamente dar las gracias y despedirme. y despedirme. Gracias. Gracias.